Música Hola amigos como están? Bienvenidos a su canal El día de hoy vamos a hacer un caldo de camarón Espero que les guste y voy a empezar a limpiar el camarón Porque esto es lo que tengo más trabajo ahorita Pero ustedes pueden este Comprar el camarón ya pelado Lo que pasa es que yo voy a necesitar el La cáscara del camarón para hacer este Un caldo Se lo puede decir el consomé del camarón Entonces voy a seguir limpiando esto Esto solamente es quitarle la cáscara Porque yo ya limpie unos y me salieron limpios Y no tengo que quitarle la venita Entonces nada más le voy a quitar Las patas le voy a dejar un poquito No, le voy a quitar toda la cáscara Que necesito la cáscara Y ahorita regresamos cuando ya esté limpio el camarón Camarón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una libra de camarón. Esto, la casca de camarón lo que vamos a hacer lo vamos a enjuagar muy bien y lo vamos a poner a hervir con un litro y medio de agua. Ya puse a que hirviera el camarón con agua, solamente es la cáscara del camarón. Vamos a dejar que hierva por unos 10 minutos más o menos. Aquí tengo chile costeño, voy a poner a hervir 8 chiles costeños. Aquí tengo chile guajillo del que no pica, tengo 4. También le voy a poner 2 chiles chipocles. Y 4 chiles guajillos de estos, de los que pican. Le voy a poner 2 jitomates. 3 tomates chicos verdes y los voy a poner a hervir. Voy a necesitar 3 papas, 3 zanahorias. Es opcional, si ustedes quieren usar la calabaza la pueden usar, si no la pueden omitir. 5 dientes de ajo. La mitad de una cebolla pequeña. Voy a lavar todo eso para cortarlo. La mitad de una cebolla pequeña. Gracias por ver el video. Ya acabé de cortar la papa y la zanahoria y la calabaza y voy a empezar a moler el chile. Ya le quité el rabo de los chiles, ya le puse los 4 dientes de ajo, le voy a poner 2 cucharaditas de orégano, una cucharadita de, media cucharadita de comino, le voy a poner clavo, le voy a poner 6 clavos de olor. Y le voy a poner pimienta, pimienta grande, unas 6 a 5. Y la mitad de la cebolla pequeña. Vamos a moler todo esto con un poco de agua de los chiles. Tengo una cacerola aquí con un poquito de aceite. Y ya está caliente el aceite y voy a colar el chile que molí. Le voy a agregar un poco de caldo que hice con la cáscara de camarón. Esto lo voy a volver a moler. Ya le puse la segunda molida del chile. Le voy a poner 2 cubitos de consomé de camarón. 2. Le voy a poner el pasote también. 3 ramitas de pasote. Voy a dejar que hierva el chile para agregarle las papas y el resto. Lleva 10 minutos que está hirviendo la salsa. Vamos a ir colocando las papas y las zanahorias. Vamos a ir colocando las papas y las zanahorias. Vamos a ir colocando las papas y las zanahorias. Ya le agregué las papas y las zanahorias y vamos a dejar que se me dio cocine para agregarle lo demás. Pero primero le vamos a echar sal. Vamos a ir colocando las papas y las zanahorias. Ahora le voy a agregar las calabazas. Como les había dicho es opcional. Si ustedes gustan se las pueden poner. Si no pues no se las pongan. Vamos a dejar que estén de 2 a 3 minutos. Igual que se me dio cocinen para agregarle los camarones. Ya están las calabacitas. Le falta un poquito. Ahora le vamos a agregar los camarones. Acuérdense que no pasen de 5 minutos. Esto se cocina muy rápido. De 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos. Y así quedó nuestro caldo de camarón. Yo le voy a poner cebolla morada. Y cilantro. Con limón. Ustedes le pondrían las calabacitas. Anímense. Ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten. Espero que te haga gustado. Si te gustó. Regálame un like. Gracias por ver. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego.